Acabado de salir al mercado Salió el día 26 de junio, es una propiedad que puede servir para inversionistas y primeros compradores, y te cuento un poco sobre ella. Se encuentra a unas 10 millas de los parques de Disney, así que location, 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 tiene un precio de 365 dólares, tiene 3 habitaciones, tiene 2 baños, cuenta con una piscina privada, toda la casa está meticulosamente cuidada, ha tenido un solo dueño. La propiedad tiene un SquarePit 1, 782, además no tienen una cuota anual de CDD, solo 97 dólares y se paga trimestralmente. ¡Suscríbete al canal!